Hola amigos, hoy quiero contarles algunos descubrimientos interesantes que se dieron a conocer en estos días en la Patagonia Argentina. Los restos de una nueva especie de dinosaurio denominado Menucocelcior arriagadai, que tiene más de 70 millones de años, fueron descubiertos en una expedición científica a 50 kilómetros del sur de General Roca en el Alto Valle del Río Negro. Recientemente fueron publicados varios esqueletos de saurópodos, grandes dinosaurios herbívoros con cuellos largos, pertenecientes a distintos grupos, lo que dan cuenta de la enorme diversidad de grandes herbívoros en un mismo ecosistema. En la provincia de Río Negro, en la Argentina, un grupo de paleontólogos excavó en rocas de 70 millones de años, restos de unos grandes dinosaurios herbívoros, incluyendo esta nueva especie, Menucocelcior. La expedición se llevó a cabo en el 2018, en ese momento el equipo dio con cientos de fósiles pertenecientes a toda una flora y fauna nueva para la zona, entre los que se destacan por lo menos cuatro tipos diferentes de saurópodos. Estos restos incluyen desde vértebras, costillas, elementos de los pies, hasta osteodermos, que eran bloques de hueso que estos animales tenían en la piel a modo de defensa. Pertenecieron a animales que alcanzaban entre 8 y 15 metros de largo aproximadamente. El nombre de esta nueva especie, Menucocelcior arriagadai, hace referencia primero a los menucos, enormes cuerpos de agua presentes en la zona y su enorme tamaño, ya que celsior significa grande en latín. Y en segundo lugar a la familia arriagada, dueños del campo donde se encuentra el yacimiento y quienes han colaborado con las expediciones. Esta expedición estaba conformada por miembros del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, liderado por el paleontólogo Fernando Novas y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Este hallazgo se realizó en el mismo yacimiento donde se extrajo a niebla antigua durante una expedición científica a cargo del paleontólogo Mauro Aranciaga Rolando en octubre del año 2018. Gracias a los huesos recuperados, se pudo saber que Menucocelcior pertenecía al grupo de los titanosaurios y que convivió por lo menos con otros tres tipos diferentes de saurópodos. Dos de ellos eran saltosaurios, siendo un ejemplar mucho más grande que el otro, seguramente de una especie diferente, y otro era miembro del grupo de los eolosaurios. El paleontólogo Federico Agnolín comparó las distintas faunas de saurópodos de Patagonia y encontró que Río Negro tiene una de las más diversas y que esto solamente podría ser explicado suponiendo que cada animal se alimentaba de manera distinta y que por ende no competían entre sí por los alimentos. Otro investigador llevó a cabo el estudio de los osteodermos y concluyó que por lo menos dos de estos animales portaban estos enormes bloques de hueso en su piel para protegerse de depredadores como por ejemplo niebla antigua. Las rocas donde se encontraron estos fósiles con 70 millones de años corresponden a un poco antes de la caída del meteorito en términos geológicos. Esta gran diversidad de dinosaurios encontrada en la estancia de los Arriagada apoya el conocimiento previo que se tiene sobre los ecosistemas de finales del Cretácico. Estos no eran páramos estériles con enormes bestias temibles como comúnmente se nos muestra en las películas, sino que había bosques y selvas exuberantes repletas de plantas con flores, coníferas, helechos y rebosaban de pequeños mamíferos, aves, serpientes, lagartos, dinosaurios y otros reptiles hoy extintos como los pterosaurios. Y es que los dinosaurios seguramente eran animales activos, de sangre caliente, que tenían colores llamativos y que hacían rituales reproductivos y que incluso cuidaban a sus crías. Por eso es tan importante la acción de los paleontólogos, que rescatan los restos de estos seres que vivieron en el pasado y reconstruyen ecosistemas que ya no existen y que de otra manera serían borrados por el tiempo. Por otro lado, el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dio a conocer que un equipo de investigadores argentinos encontró junto a un lago, en la localidad de El Tranquilo, en Santa Cruz, un impresionante yacimiento de fósiles, con más de 100 huevos y unos 80 esqueletos de dinosaurios del grupo Musaurus Patagonicus, antecesor de los grandes dinosaurios herbívoros. Entre los esqueletos había pichones, adolescentes de un año, subadultos e incluso dinosaurios adultos. Los investigadores reconstruyeron la historia de estos dinosaurios que ocupaban un terreno de un kilómetro cuadrado. Piensan que un dinosaurio hembra de 1.500 kilos caminaba a orillas del lago habitualmente y eligió este lugar para depositar los huevos hace 192 millones de años. Ante el gran volumen de lo encontrado, los científicos hablan de una gran colonia reproductiva de dinosaurios. Este hallazgo es tan importante porque permite reconstruir todo el ciclo de vida de la especie, desde los huevos, los pequeños, los jóvenes y hasta los adultos de 1.500 kilos. Este material se publicó en la revista Scientific Reports y hace hincapié en la importancia de poder reconstruir la secuencia de crecimiento completa de la especie Musaurus, gracias a que los huevos pertenecen tanto a pichones de 60 gramos como adultos de 1.500 kilos, pasando por todas las etapas del desarrollo intermedio. Este material permitió a los investigadores concluir que los animales alcanzaban la adultez a los 15 años. El Musaurus fue un dinosaurio sauropodomorfo primitivo antecesor de los grandes dinosaurios de cuello largo que vivieron en el Jurásico temprano. Se pudo determinar que Musaurus volvía año tras año al mismo lugar para formar estas colonias. Tenía una estructura de rebaño muy organizada y este trabajo es el primer registro de comportamiento social complejo en una especie primitiva de dinosaurio, explicó Diego Paul, investigador principal en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Un aspecto interesante es que los esqueletos de los dinosaurios no estaban distribuidos azarosamente, sino agrupados de acuerdo a su edad. Los pichones recién nacidos estaban en cercanías de los nidos. Los animales de un año de edad estaban agrupados, 11 esqueletos recostados unos sobre otros. Adultos y subadultos fueron encontrados de a parejas o solos, pero en las cercanías del mismo lugar de nidificación. En este trabajo se sugiere que el comportamiento social podría haber sido una de las claves para el éxito evolutivo de los grandes dinosaurios herbívoros. Son huevos similares a los de una gallina. Los huesos fosilizados dentro del huevo tienen el tamaño en orden de milímetros y no se podía utilizar para estudiarlos un tomógrafo médico común. Llevaron algunas muestras a Francia y pudieron identificar que estos huesos efectivamente pertenecen a esta especie de dinosaurio. Estas muestras se estudiaron con un tomógrafo de alta resolución en el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotron en Grenoble. Musaurus es el antecesor de los dinosaurios herbívoros más comunes y numerosos que poblaron el territorio argentino. Determinar su conducta social estudiando el emplazamiento de los nidos y el tipo de huevos permite en parte explicar por qué fue tan alta su presencia y población. Según el estudio, la respuesta habría que buscarla en el comportamiento gregario, en la costumbre de vivir en comunidad. Es desde ahora el dinosaurio más antiguo que tiene este tipo de comportamiento social. Y por último quería mostrarles estas fotos difundidas por el Museo Egidio Feruglio, donde se observa la prueba de que en la Patagonia hubo manglares con palmeras. El estudio de esporas y granos de polen de prácticamente 66 millones de años, provenientes de una serie de yacimientos ubicados en el centro norte de Chubut, brinda información invaluable respecto al ecosistema que se habría desarrollado previamente a la extinción de los grandes dinosaurios. Gracias al uso de un microscopio electrónico de barrido se pueden obtener imágenes tridimensionales con alta resolución y detalles realmente ínfimos. Estas imágenes son muy útiles para reconocer rasgos externos de esporas y granos de polen que son característicos de cada especie. Aquí vemos dos granos de polen que están relacionados con los actuales nipa y tifa. El género nipa comprende palmeras que actualmente habitan zonas de manglares del Océano Índico y del Océano Pacífico. Su presencia está indicando que gran parte de la provincia de Chubut se habría encontrado cubierta por mar y en esta zona se habría desarrollado un ambiente costero donde prosperaron este tipo de plantas. Por otro lado el género tifa comprende plantas herbáceas acuáticas que crecen en pantanos y humedales de todo el mundo y estaría indicando la presencia de cuerpos de agua dulce y condiciones húmedas y relativamente cálidas en la región. Bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este mundo perdido ya que actualmente la Patagonia no se parece en nada a lo que fue en la antigüedad. Si les gustó la información los espero de nuevo otro día. Un fuerte abrazo.